Lugares que traen recuerdos Que me enguallaban Me destruye el sentimiento Porque en el alma llevo un dolor No sé cómo se ha cambiado toda la historia No sé quién tuvo la culpa De haber matado a este gran amor Enhoras las pedimos No decirnos muchas cosas Que no vayan a ofender Sé que estás en tu llamada Y aunque traten a ocultarlo No lo puedes pretender Sé que estás en tu llamada Y aunque traten a ocultarlo No lo puedes pretender Se te nota en la mirada Y negra Se te nota en el andar Sé que estás enamorada Y negra Y no lo puedes ocultar Sé que estás enamorada Y negra Y no lo puedes ocultar Te siento ausente Te siento lejana Tal vez por mi culpa Te quieras marchar Aún es tiempo de hacer lo posible Ponernos de acuerdo Quien deba cambiar Doctor Germán Vargas Lobo Que Dios lo guarde Difícil será difícil Acostumbrarme Vivir una nueva vida Sin tu presencia Sin tu querer Y en cada momento Hiriendo mil soledades Sentir el perder tus besos Haberte amado Dulce mujer Canción de la primavera Desentierren los caminos La esperanza del ayer Yo quisiera ser de piedra Para no sentir la noche Que aleja de esta mujer Yo quisiera ser de piedra Para no sentir la angustia Que deja de esta mujer Se te nota en la mirada Ay, negra Se te nota en el andar Sé que estás enamorada Ay, negra Y no lo puedes ocultar Sé que estás entusiasmada Ay, negra Y no lo puedes ocultar Cuanto quisiera dormir Cuanto quisiera dormir Cuanto quisiera dormir Mis dolores Las penas ocultas Del alma arrancar Ya no es el tiempo De hacernos reproche Distintos caminos Tendremos que andar Hombre Se te nota en la mirada Ay, negra Se te nota en el andar Sé que estás enamorada Sé que estás enamorada Ay, negra No lo puedes ocultar Sé que estás enamorada Sé que estás entusiasmada Sé que estás enamorada Sé que estás entusiasmada No lo puedes ocultar